San Ramón tiene su potencial turístico. Un sitio muy representativo de su belleza natural es Ecomusas. Esta que está atrás es la Catarata de la Musas con 60 metros de caída. Ella tiene una historia que ustedes van a conocerla en este momento. Es uno de los mejores atractivos naturales que tiene San Ramón que ofrece rincones de esparcimiento. Es ideal para quienes aman la naturaleza. Bueno, este centro ecoturístico tiene diferentes atractivos. Pues entrando usted verá salón de eventos, piscinas, tobogán de agua, piscina para niños y la Catarata que no deja de ser un lugar donde la gente va también pues a bañarse. Por otro lado tenemos el canopy, tenemos el tobogán de agua, tenemos un tarzan swing y en la finca nueva tenemos, hacemos cañoning y rapel. Además de la caída, las musas, hay otras cataratas que el visitante puede presenciar y disfrutar. Una buena parte de su extensión se conserva para futuros proyectos. Las 30 y media hectáreas que tenemos de terreno están destinadas pues para construir diferentes estructuras que nos permitirían convertirnos en uno de los proyectos ecoturísticos más lindos, más preciosos de Occidente. Este proyecto ecoturístico tiene la ventaja de estar a 60 minutos de San José, a 30 y tantos minutos de Alajuela. La gente de Guanacaste puede llegar hasta acá, o sea que estamos en el corazón de nuestro país. El sitio tiene instalaciones que son ideales para organizar actividades que puedan disfrutarse en familia. Lo común es que el visitante pues venga con su familia, pague su entrada y disfrute de todo lo que tenemos. Pero también nosotros manejamos diferentes eventos, podrían ser bodas, podrían ser cumpleaños, podrían ser actividades de empresas, asambleas y también pues bailes y karaoke, que son actividades que muchos grupos vienen para eso. Como decíamos, el nombre de las musas responde a una leyenda muy interesante. El nombre de musas viene de esa leyenda que usted dice, precisamente porque el dios de los dioses, por castigo a una de sus princesas, que se había enamorado de otro dios, entonces el dios de los dioses la castigó convirtiéndola en catarata. Y la leyenda dice entonces que, en las noches de luna llena todavía en nuestros tiempos, las otras musas vienen a acompañarla, vienen a cantarle a esta musa convertida en catarata. Las musas ofrecen sus instalaciones para pasarla bien en un ambiente musical para toda la familia. Esto es Ecomusas, en San Ramón de Alajuela. Muy cerca del Parque Central de San Ramón se encuentra el hotel La Posada, que cuenta con 34 cómodas habitaciones. Sobre el porqué de su nombre, su propietario nos lo explica. Ese nombre es un nombre muy particular y muy utilizado en Costa Rica. Hay bastantes hoteles con dicho nombre. Supongo que lo cogen que la palabra es un hogar de reposo, de tranquilidad, de paz, y verdaderamente eso es lo que ofrecemos nosotros. Bueno, pero también lo ofrece el cantón, ¿verdad? Es un cantón tranquilo, donde pueden venir aquí la gente a reposar. Además de tranquilo, es un cantón muy culto, muy culto, con gente muy calurosa y muy amable. Eso van a encontrar aquí. El sistema que ofrece es el de Bed and Break Fast, y lo visitan turistas de todas partes del mundo. Desde este hotel pueden planearse otras visitas a otros sitios, como es el Volcán Arenal y Monteverde. Otro hotel atractivo es Casa Amanecer, propiedad de una familia que vino a nuestro país buscando una oportunidad y la encontró con creces en San Ramón. A ambos les gustó el país y decidieron administrar este hotel. Y poco a poco la cultura costarricense nos fuimos enamorando cada vez más y más. Decidimos casarnos, nos casamos aquí por civil, en Nicoy, en Guanacaste. Las familias de hábitos organizaron nuestro matrimonio muy lindo. Y decidimos hacerlo aquí porque, si bien es cierto, no somos de aquí, nuestro corazón, nuestra mente, ya pertenecía aquí, por el trabajo comunitario que realizábamos. Entonces queríamos formar parte de esta comunidad y es por eso que decidimos poner aquí nuestra casita, casita de hospedaje. Más que un hotel, es una casa para pasarla muy bien. Es atendido por ambos esposos. La gente que llega aquí es gente que es atendida por nosotros mismos. La atención es personalizada. Yo creo que eso es algo que muchos turistas les gusta porque pueden ver nuestras caras. No solamente nuestras caras, sino nuestra forma de vivir. Porque aquí está nuestra, esta es parte, esta es nuestra vida. No es que aquí tengo el negocio y aquí está mi casa. Todo es una sola parte. Entonces pueden ver cómo criamos a nuestros hijos, pueden ver cómo cocinamos, cómo comemos, cómo nos relacionamos con la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, que es el impacto que queremos dar a conocer, cómo vivimos. Es un rinconcito peruano con cuatro habitaciones abiertas al mundo. En cuanto a las comidas, estas son muy saludables. Nosotros tenemos un lema que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Partimos desde eso. Todo lo que nosotros consumimos está cuidadosamente seleccionado, cuidadosamente complementado. Somos vegetarianos y estamos cada vez más en ser crudistas. Pues la comida aquí es vegetariana, cruda. Los alimentos que preparamos son de origen orgánico en su mayoría, cuando se puede encontrar, integral. Porque la comida que brindamos a nuestra gente es la comida que nosotros comemos. Entonces eso es algo que también nos diferencia porque no es que yo compro aparte la comida para ellos y aparte mi comida. Todo es parte. El turista que llega aquí come lo que nosotros comemos y está cuidadosamente seleccionado. Casa Amanecer se encuentra en San Juan de San Ramón y para reservaciones puede llamar al teléfono 2445-2100. Y para concluir nuestra visita a San Ramón, compartimos un tema insólito y al mismo tiempo simpático y ejemplar. Extraordinariamente encontramos un mariposario en el Hospital Ramonense. En principio la Comisión de Gestión Ambiental fue la encargada de impulsar el proyecto. Y la idea principal de nosotros fue para los pacientes máximos cuando vienen con una situación de depresión y situaciones especiales, que en muchas ocasiones los seres humanos padecemos y por ende los niños también que son muy amantes de ver mariposas. Se nos ocurrió en su momento y con el apoyo del Colegio de Piaez Sur, algunos colegios, el Liceo Julián Bolio Llorente, el Instituto Superior Julio Acosto García. Y sobre todo, porque para mí, y eso tengo que dejarlo muy recalcado, el gran esfuerzo que hicieron personas como Sergio Hidalgo Chavarría, que tiene un mariposario que se llama Mariposas del Trópico, aquí por el lado de Guadalupe, por este lado bajando puntarenas. Igualmente, la empresa exportadora de mariposas que queda por la guásima, Borderfly se llama, han sido increíbles con nosotros, nos han estado ayudando. El objetivo es que algunos pacientes se acerquen al mariposario y se entretengan con el revoloteo de estos insectos. La morfo es la mariposa que predomina, pero hay otras más. Sí, hay varias especies, tenemos como más o menos 15 a 20 especies en este momento, pero la morfo principalmente la llamo porque eso tiene un vuelo muy suave y es una mariposa muy visible, y por sus colores, este color azul con negro o celeste con negro, pues llama mucho la atención. Es un verdadero relax para los pacientes y para el mismo personal médico y administrativo. Sin duda, es un proyecto original y muy interesante. Bien, se nos terminó el programa, se nos terminó la visita aquí a este cantón alajuelense de San Ramón, pues muy agradecidos con la municipalidad de este cantón y así con la alcaldía y con nuestros colaboradores, que luego ya ustedes verán quienes han participado con nosotros. Y de veras que nos encanta venir a un pueblo que demuestra el deseo de conservar sus tradiciones, pero también esa forma emprendedora de ir saliendo poco a poco hacia el desarrollo empresarial. Y pues estamos muy contentos con la colaboración que nos dieron los compañeros de la municipalidad. Y Swat, agradeciéndole también a Swat por estar con nosotros otro domingo aquí en nuestro programa de Pueblo en Pueblo. ¿Qué le llamó la atención aquí en San Ramón, Swat? Pues Fabio, de verdad que definitivamente la idea que tuvo Don Ronnie, ¿verdad? De elaborar ese sombrero más grande del mundo, ¿verdad? Y la idea que tuvo él de seguir rescatando las costumbres y valores de nuestro país, ¿verdad? Que desgraciadamente se va perdiendo todo eso. ¿Qué le pareció esa inmensa caída de agua a las musas? Hermosísima, de verdad que ese lugar yo lo recomiendo. Le transmite mucha paz, así que para venir en familia es un excelente lugar. No, y también el escultor, que tiene una propuesta muy interesante, que rescata al campesino, al obrero, hasta a la lavandera. Sí, no, de verdad que son demasiados temas que cuesta mucho escoger, de verdad. Muchísimas gracias a todos los rambonenses, que nos recibieron con mucho amor, ¿verdad? Igual que a todos los lugares que hemos ido visitando. Y esperarlos el próximo domingo, que aún continuamos con más, aún le tenemos más de pueblo a pueblo.